ok un saludo a todos espero que estén excelente antes que nada como siempre los invito a que sigan la cuenta de instagram de primero la verdad que creamos hace muy poco para compartir información por ahí con más regularidad sobre los distintos temas que tratamos en este programa hoy tengo un programa muy especial quienes siguen primero la verdad han podido notar como acá yo me he dedicado a cuestionar revisar y desmontar lo que podríamos llamar la narrativa oficial que impera sobre grandes temas que influyen en la vida de muchos de nosotros por ejemplo el fenómeno del coronavirus o la situación política mundial yo parto de la simple premisa de que gran parte de la industria cultural de los medios las escuelas las universidades han promovido y están promoviendo medias verdades mentiras o paradigmas fundamentalmente equivocados sobre asuntos que tienen consecuencias directas en nuestra vida y hay un gran tema que tampoco ha estado nada libre de esta manipulación y que es de es de extrema importancia para todos nosotros y es la manera en la que vemos a venezuela sobre todo la manera en que entendemos la historia de venezuela a ver yo creo que no somos conscientes de cómo la visión de los tiempos pasados influye a gran escala en nuestro presente y por supuesto cómo influye también en nuestros anhelos del futuro la historia venezuela además de que puede ser apasionante también ha sido manoseada por todo tipo de proyectos de poder porque bueno yo creo que entienden muy bien esto se entienden muy bien la importancia de cómo se cuenta la historia para el destino del país y a ver para hablar de esto hoy tengo un invitado muy especial su nombre es alejandro andrade alejandro es un investigador independiente venezolano creador de una iniciativa de divulgación histórica y podríamos decir también que de humor histórico llamada nacionalismo criollo si le gustan estos temas históricos yo los exhorto a que sigan esta cuenta en los comentarios les voy a dejar el enlace él también escribe para un portal maravilloso llamado venezuela inmortal también muy recomendado y bueno antes de arrancar y callarme un poco yo la boca te saludo alejandro cómo estás muchas gracias por venir no muchas gracias a ti por invitarme y gracias a dios estoy bien y para mí es un honor estar aquí contigo a día de hoy para introducir el tema de nuestra historia venezuela que también forma parte importante de nuestra identidad no muy agradecido contigo alejandro mira yo creo que para toda la audiencia sepan de una vez que hay algo de delay pero igual se entiende lo que se dice y lo importante es que escuchen bien lo que vamos a decir mira alejandro a ver yo creo que en los tiempos de más devastación de más tragedia como los que hemos vivido en venezuela es cuando más tenemos el deber de revisar cuáles han sido nuestros modelos nuestros mitos los referentes históricos que han predominado en el país que hemos estado viendo mal y yo quiero empezar con un plato fuerte una pregunta un poco de una vez controversial para gran parte de la clase política intelectual venezolana los 40 años de la llamada democracia punto fijista son consideradas como una suerte de etapa dorada que debe servir incluso de modelo a seguir para nuestro futuro y la figura estelar de este periodo y la figura estelar de muchos de ellos es rómulo betancur yo te decía cuando hablábamos el otro día que betancur es el mito fundacional que une el amud o sea desde 20 venezuela pasando por voluntad popular hasta por supuesto acción democrática lo ven como bueno este padre de la democracia y el más grande estadista de venezuela en el siglo 20 y bueno lejandro tú has estudiado bastante la historia de venezuela especialmente en el siglo 20 y sin querer sin querer pecar de simplista con esta primera pregunta porque igual vas a poder desarrollar tanto en este vídeo como en otros vídeos y qué valoración haces tú de rómulo betancur como político especialmente en torno al sistema punto fijista partidocrático del cual él fue arquitecto o sea crees que debe ser un referente a seguir una figura que debe ser exaltada o cómo evalúas a este señor sobre todo en su rol de mandatario mira rómulo betancur es un hombre de suma importancia en nuestra historia y es una importancia que es irrevocable tanto como un hombre opositor durante décadas a dictaduras como con vicente gómez o de perejiménez como mandatario pero el que haya sido un personaje importante en nuestra historia y fundador de uno de los partidos políticos más grandes de venezuela no lo no lo redime de críticas o de aspectos negativos que por conveniencia o por ignorancia no se comentan lo mismo lo que tan cur asume en el año 59 después de la mayoría del de marcos perejiménez y de la junta de gobierno de de huelvan la raza bal y asume un país ya construido porque cuando llega a la hegemonía andina del poder venezolano no era nada no era una venezuela perfecta la que construyó la hegemonía andina pero fue una venezuela que le permitió a estos 40 años de democracia desarrollar todos sus planes entonces en cuanto a la pregunta de cómo cómo valoro yo como un hombre de suma importancia pero por por haber dado inicio a errores horribles en nuestra historia de haber sentado un presente horroroso en muchos de sus casos yo considero a romulo de tan cur como un hombre que ahora más que nunca hay que criticar porque además ser críticos con nuestra historia no va nos va a permitir entender cómo llegamos acá porque la historia no es por 30 años en donde si es cierto hubo aciertos pero si llegamos al chavismo si la gente votó el chavismo es porque quizá la cosa no iba también como se pintaba o como ahora muchos defensores de tan cur quieren pintar correcto porque bueno podríamos desglosarlo en muchas formas tú mencionas algo de que es muy bueno aclarar que la crítica de tan cur y al punto fijismo en modo alguno es una defensa al chavismo todo lo contrario más bien es un intento de entender de verdad lo que es el chavismo porque a juicio de varios el chavismo profundizó varios de los males del modelo punto fijista no sé si seguir con el siguiente exactamente porque muchos de los males que nosotros que nosotros vivimos actualmente como la como la demagogia la pobreza la miseria en realidad ya existían en la mal llamada cuarta república en lo que fue la era de la democracia digamos que obviamente el chavismo las exacerbó y no pretendo decir que ahora mismo con el chavismo estamos mejor ni nada de eso como dices tú el objetivo de ser críticos con este periodo no es para justificar el chavismo sino para darle un entendimiento para saber por qué llegamos acá y también es importante ser críticos con esta era porque a diferencia de juan vicente gómez o perejiménez son personajes de nuestra historia que bueno digamos que no son muy admirados por por la mayoría de nuestra clase política pero rumbo de tan cur fundó un partido que a día de hoy tiene todavía un poder importante dentro de venezuela a pesar de que ya no es la sombra de lo que alguna vez fue todavía no es como el partido aprista en perú por ejemplo que saca 2 por ciento 2,3 por ciento de los votos acción democrática todavía tiene una una base importante aunque no tan grande que limitantes y por ese por ese motivo acción acción democrática y todos los males que acarrean este partido y la partidocracia siguen vigentes a día de hoy venezuela muchos de los errores de los vicios que vemos a día de hoy en venezuela ya existían en el pasado si yo quiero que hablemos de eso porque no es sólo que la organización política acción democrática concreta exista hoy en día es todo lo que ha generado y es su descendencia política ahorita yo quiero que hablemos de eso pero primero quiero preguntarte otra cosa cuando se rastrea el origen de acción democrática o sea no es mentira que tiene un fuerte componente izquierdas no tanto los pilares desde su fundación como sus miembros como las organizaciones que fueron predecesoras acción democrática unos tantos son de una izquierda o eran de una izquierda abiertamente marxista que hasta ese momento se seguían considerando leninistas y otros de una de una izquierda que se asumía o que asumía ciertas premisas liberales no que que se asumía como una izquierda policlasista democrática más orientada hacia la socialdemocracia de la internacional socialista pero bueno aún así enarbolaban la política de masas el antiimperialismo el progresismo en general como visión del mundo la historia lineal correcto y cuando se analiza al a la de de carlos andrés pérez de lucinchi y el desastre que fueron sus gobiernos porque sus gobiernos fueron un desastre cuando se analiza hacia de y bueno por supuesto ni dejar de mencionar a la de del señor henry ramos alup cuando se analiza hacia de muchos defensores de betancur dicen que este es una de que se tergiversó o sea que ya no respondía a lo que de verdad era acción democrática tú crees que eso es así es decir que estos personajes traicionaron la esencia de acción democrática o más bien crees que el ade que hemos visto en las últimas décadas es una consecuencia lógica de lo que era el partido desde sus orígenes mira en mayor o menor medida todos estos males la corrupción y hasta el tráfico de influencias dentro del partido acción democrática existían tanto en el pasado desde el momento en que fueron primera vez gobierno en la junta revolucionaria de gobierno hasta el día de hoy y ramos alup que es creo que el referente más conocido de acción democrática era alguien que ya estaba metidísimo en la política en los años 80 y que incluso estuvo involucrado en la investigación que por cierto no ayudó en nada a investigar cuando fue asignado por el congreso en el año 89 el caso recadí caso recadí fue un caso conocedísimo de corrupción en los años en los años 80 recadí fue un organismo creado en el gobierno de campings pero cuya corrupción cuyo momento aljido de corrupción fue en el gobierno de Jaime Lucinchi y ya ramos alup era un hombre que estaba metido en la política en aquel entonces y era diputado por acción democrática y todos sus compañeros incluso él estuvieron involucrados de alguna u otra forma dentro de ese caso de corrupción entonces la corrupción sin temor a equivocarme es inherente acción democrática tanto en el pasado como a día de hoy solo que a día de hoy creo que ya es un partido que ha perdido un poco el norte de un partido con una tendencia ideológica tan clara como la que tenía antes una tendencia ideológica de izquierda antiimperialista socialista obrerista pero sí sigue es sigue acción democrática sigue con los mismos vicios incluso más que antes claro y a lo que yo voy es que no es sólo acción democrática es mi punto de vista yo empiezo a dudar un poco de la figura de Betancourt hace unos cuantos años cuando yo veo que la misma banda de estafadores conocida como coordinadora democrática mesa de la unidad democrática frente amplio defienden su figura con tanto ahínco y esa fue una de las cosas que hace un tiempo hizo que surgiera cierto escepticismo y también y también sobre todo más que eso porque bueno se puede decir que hay personajes que no tienen la culpa que sean manoseados o que sean reducidos caso bolívar y chavismo pero tú puedes trazar por ejemplo una descendencia familiar una una genealogía directa entre Betancourt y no sólo AD sino todos los partidos que conforman la MUT e incluso parte del chavismo es decir casi toda la mal llamada oposición y una parte del chavismo son nietos políticos de Betancourt algunos nietos bastardos no pero pero nietos al fin y quien haya hecho política en Venezuela o la haya observado con detenimiento sabe que la forma de acá de hacer política es la que predomina en todos los partidos esa es una realidad entonces yo quiero que hablemos del gobierno de Betancourt que es algo sobre lo que tú has escrito y has investigado el segundo gobierno del 59 al 64 especialmente sobre el tema que al cual tú le has puesto el ojo bastante que es el tema de la corrupción sobre el cual por cierto escribiste un excelente artículo un tema del que se habla muy poco en este periodo entonces que nos puedes decir puedes extenderte todo lo que tú quieras que nos puedes decir de la corrupción durante el mandato de Betancourt es decir el ojo no sólo el mandato de Betancourt el primer gobierno el gobierno pilar de la democracia bipartidista o sea como hubo corrupción en este periodo como cómo fue la corrupción en este periodo mira Rómulo Betancourt tanto el periodo de la democracia se ha vendido se intenta vender en nuestra historia como un periodo cándido casi impoluto suntuoso y digamos de la de la dignificación de la administración pública citando a Ruiz Pineda en el que si hubo corrupción hubo poca y que se combatió y nada que ver nada que ver cuando tú revisas los expedientes cuando tú revisas los poquísimos libros de la corrupción porque lastimosamente en Venezuela la investigación del tema de la corrupción está en pañales pero cuando revisas el poco material que ves que se encuentra en Venezuela y que no que sobrevivió a la censura de la hegemonía política pues te encuentras y te encuentras con datos alarmantísimos como por ejemplo el de la reforma agraria una reforma agraria una de las promesas más importantes de la acción democrática y del candidato adecorrómulo Betancourt y que ciertamente es una política trascendental en nuestra historia que es recordada por por quienes defienden a la o a quienes quienes defienden la memoria de Betancourt con como una gran política de la que viendo el el tema de la corrupción en su gobierno sólo puedo concluir que los únicos que se beneficiaron de esta reforma fue el partido acción democrática ya luego hablaremos de la de la de la reforma agraria y de sus catastróficas consecuencias para Venezuela pero ahora mismo me voy a me voy a limitar a hablar sobre el tema de cómo varios dirigentes a eco se beneficiaron de esta reforma agraria mira el para el gobierno de Tancourt ya se comentaba tanto en prensa como digamos que era un secreto a voces que había sobre precios en la compra y venta de los fundos para la reforma agraria en el año 63 un diputado y esto es importante aclararlo un diputado por acción democrática de nombre y apellido José Jesús Álvarez denunció en el congreso nacional el estos casos de corrupción de la reforma agraria y en consecuencia se abrió una comisión para investigar estos casos como acción democrática contaba con la mayoría parlamentaria pues habían ganado con más del 50 por ciento de los votos si no me equivoco con más de un millón de votos en las elecciones del año 58 ellos tenían mayoría parlamentaria y lograron archivar el caso de corrupción en lo que están involucrados muchos dirigentes a eco años después termina ese periodo ya José Jesús Álvarez ya no es más diputado por acción democrática y es designado años después como presidente como director de la comisión investigadora en enriquecimiento ilícito un organismo que si mal no recuerdo fue creado por ellos mismos para investigar los casos de corrupción cuando es designado él no desistió a denunciar estos casos de corrupción de la reforma agraria denunció 25 fraudes a la nación que ocurrieron durante durante el gobierno de Rómulo Betancur y la reforma agraria y además agregó que el instituto agrario el instituto agrario nacional fue el organismo público de Rómulo Betancur más corrupto en su gobierno entre una de las 25 denuncias que realizó el ex diputado José Jesús Álvarez está por ejemplo el del caso de la hacienda de vapor una hacienda ubicada en yaracuy hecha sin en el año 57 por 300 mil bolívares y que en el en los años de la reforma agraria fue comparada por el estado a 2 millones 500 mil bolívares este este señor voy a interrumpir un segundo declaró yo me dediqué a buscar cuánto era el bolívar cuánto estaba el dólar en ese entonces para que tengamos una idea de las cifras según lo que recogí en el año 62 61 un dólar valía 4.7 bolívares si no estamos sólo ese caso específico puntual entiendo de muchos de una finca estamos hablando de una cifra que ronda alrededor de los 500 mil dólares no en una época además donde el dólar valía mucho más de lo que ahora donde vale mucho más de lo que valía ahora ok y bueno y sólo decir que me acabo de dar cuenta que el micrófono que estaba usando era el de la laptop y no el de y no el micrófono blanco que tengo aquí pero no importa espero que se haya escuchado bien continúa por favor si estabas hablando sobre los casos de la reforma agraria y ok perfecto sí exacto me faltó especificar algo muy importante que en ese momento el dólar estaba fijado en 4.45 si no me equivoco pero aún así haciendo la conversión el estado la compró por un precio por un precio mayor mil veces no sé cuánto exactamente pero mucho más mayor que el que cuando la compró en el año 57 entonces él esta persona declaró que su hacienda tenía 930 931 hectáreas si no me equivoco cuando en realidad los peritos del instituto agrario nacional habían determinado que tenían la mitad tenían 500 o 500 y algo 400 y algo y esto ocurrió en casi todo fue un denominador común de la reforma agraria que muchos dirigentes adecos vendían sus propiedades sus propiedades declarando el doble de las hectáreas que tenían y a pesar de que los peritos del instituto agrario determinasen menos hectáreas de las que ellos declararon aún así el estado en aquel entonces era un gobierno un gobierno adecos las compraba y por ejemplo hay otro caso que quisiera también mencionar que es el de la compañía pizza una esta compañía ubicada en el estado portuguesa que la comisión de griego del ministerio de obras públicas determinó esa propiedad en cinco millones de bolívares y el estado la compró por más de 11 millones de bolívares hay un sobreprecio clarísimo y aún así el estado la compró en ese mismo sitio y repito 11 millones de bolívares en ese mismo sitio la compañía estamos hablando de como dos millones de dólares el gobierno el gobierno exacto exacto estamos hablando de una cantidad grande dinero ya luego vamos a hablar de cuánto fue cuánto le valió a venezuela de la reforma agraria de tankur cuánto fue la magnitud pero en este mismo sitio que estaba comentando de la compañía pizza se construyó la represa de las más aguas una obra importante del gobierno de rombro de tankur en este contexto de la reforma agraria también hubo otra otro caso el de la el fondo del del caso valerano un fondo ubicado entre el estado sur y trujillo vendido adquirido por el estado por dos millones de bolívares y de nuevo el mismo caso esta persona había declarado una práctica sistemática alejandro fue sistemática fue algo sistemático en este gobierno fue algo sistemático y y se repetía el mismo patrón solían ser dirigentes de acción democrática que vendían sus haciendas al estado y declaraban el doble de del doble de la de las de las hectáreas de la de la hacienda entonces esta es de nuevo esta el caso de este punto fue vendido a dos millones de bolívares y el la dueña dolores lara si no me equivoco es que se llamaba declaró haber tenido tres mil hectáreas de de fondo y en realidad tenía algo de mil quinientos esto fue algo sistemático ocurrió muchas veces ocurrió muchas veces entonces la la denuncia eh de José Jesús Álvarez en la comisión investigadora de enriquecimiento de enriquecimiento ilícito fue por estos veinticinco por veinticinco casos de fraudes de la nación en la en el sobrevalúo de la en la venta de los terrenos que suman y para que te haga es una cifra alarmante verdaderamente cien millones de bolívares de nuevo aquí el dólar en cuanto en cuanto estaba en cuatro cuatro y algo es decir al menos estaríamos hablando de veinticinco es una una cifra que insisto es una cifra que no no es lo mismo veinticinco millones de dólares ahorita que ya es bastante que lo que eran los años sesenta claro los años sesenta es adiós tú tienes otro caso y te digo que es lo peor de todo que este no es el no mayor este no es el mayor caso de corrupción al menos en los gobiernos adecos más bien esto es un pequeño un modesto prólogo de lo que fue los años siguientes esto es estos 100 millones de bolívares se quedan en pañales en comparación a otros casos de corrupción que me estabas diciendo con lo que vino después se quedan en pañales con lo que vino después no bueno antes de que hablemos de eso lo que vino después te quería preguntar sobre sobre otros casos que tú tienes ahí en ese artículo por ejemplo también hablas de básicamente un desastre que hicieron con el ministerio de comunicaciones no sé si puedes puedes por favor desarrollar claro pero antes antes de entrar al caso del ministerio de comunicaciones quisiera terminar el caso este de la reforma agraria diciendo de que a jose jesús álvarez lo despedieron de su cargo como director de la comisión investigadora de enriquecimiento lícito y que el caso fue archivado y olvidado de manera que no hubo justicia contra quienes se robaron toda esta plata en la reforma agraria el caso del ministerio de comunicaciones es es particularmente no no pero es importante el tema de la impunidad en la corrupción entonces ya vemos que se practicaba de forma abierta en ese entonces ya desde el gobierno de Rómulo Batancur exactamente era una práctica común y sistemática en las obras públicas y esto en el caso de la reforma agraria es el más emblemático por lo que te digo porque fue una reforma trascendental que marcó un antes y un después en otro campo y es una de las banderas que de hecho ni siquiera estamos hablando de las consecuencias que pudo haber tenido esa reforma para la agricultura del país sólo estamos hablando de toda la plata que se robaron con esa medida sí exactamente pero es lo que te digo al inicio juzgando los resultados de esta reforma agraria los únicos que verdaderamente se beneficiaron de esta reforma agraria fue acción democrática con esta corrupción que tenían aquí montada esta corrupción sistemática en el instituto agrario correcto háblanos del ministerio de comunicaciones cuando pasan manos de mira el caso del ministerio de comunicaciones es preocupante y no lo tengo suficientemente investigado en los próximos años pero por ejemplo en el gobierno de León y siguió siendo altísimo en el año 63 la contraloría ante las evidentes irregularidades administrativas que existían en este ministerio de comunicaciones lo intervino y determinó que los fondos destinados para el ministerio estaban a ser utilizados para propio peculio para beneficio personal de sus funcionarios públicos por ejemplo por mencionar una de las cosas que se descubrió se descubrió que se coronaban sueldos superiores a los asignados y que habían adelantos de sueldos hasta por tres meses entonces no solo eso sino que había denuncias de nepotismo de monopolios y de sufructo de bienes de los bienes públicos del Estado y entonces en consecuencia uno de sus funcionarios no recuerdo su nombre pero una de estas personas fueron procesadas y se leitó orden de prohibiciones en el país y esto terminó con una denuncia de 18 millones de bolívares en diferentes materias como malversación de fondos públicos y usufructo de bienes nacionales solo en los casos del ministerio de comunicación este es el caso del ministerio de comunicación y años después este mismo organismo la comisión investigadora de enriquecimiento ilícito el director de este organismo para el año 67 que era el doctor Gilberto Morillo convocó una rueda de prensa para expresar su preocupación por el crecimiento exponencial de los casos de corrupción en Venezuela y esta persona presentó en esta ocasión ocho cuartillas que sumaban algo de 121 funcionarios públicos investigados por por diferentes crímenes contra la cosa pública y del organismo en donde más se recopilaron casos de corrupción fue en el ministerio de comunicaciones ajá mira pero tú sabes que hay quien puede decir que en Venezuela ha habido corrupción toda la vida y que por tanto esto no es algo que pueda ser señalado achacado particularmente a Betancur por eso yo te decía la otra vez que yo creo que los contrastes son importantes y sobre todo estudiar las tendencias las tendencias porque tú estás mencionando ahorita por ejemplo que luego cuando llega León la cosa aumentó pero igual ahorita para redondear la pregunta es decir o sea si yo tengo por ejemplo si durante mi gobierno la corrupción fue nivel 2 pero durante el resto de los gobiernos antes y después la corrupción fue nivel 8 yo puedo decir que yo mejoré la corrupción no fui perfecto pero mejoré la corrupción dicho eso durante los primero durante los 5 años de Betancur vemos un incremento vemos una disminución vemos una tendencia estable y número 2 cuando se contrastan por ejemplo los 10 años de Betancur y León que de León íbamos a profundizar en otro video aquí vamos a hablar algunas cosas pero luego vamos a profundizar en otro video cuando se contrastan estos 10 años con la corrupción de los 10 años anteriores vemos vemos que mejoró vemos que se deterioró se mantuvo igual ese es el punto que yo quería llegar que es el número de los expedientes dentro del gobierno al principio del gobierno de Betancur pues como te digo se había vendido como el dignificador de la de la administración pública al principio del gobierno de Betancur pareciera que la corrupción realmente fue mínima en el año 61 creo que en el año 60 o 61 se abrieron solo 17 expedientes se sustanciaron solo 17 expedientes y se iniciaron 4 investigaciones pero para el año 63 aquí se produce un destape de la corrupción para el año 63 se sustancian 445 expedientes para que te hagas una idea y es necesario compararlo con el anterior gobierno del que tanto denunció Betancur y sus compañeros la corrupción la Contraloría y la Fiscalía General de la República se dedicaron solamente solamente a abrir expedientes y a investigar a los antiguos funcionarios perejimenistas que ejercieron cargos desde el año 48 hasta el año 58 y entre esas personas estaba por ejemplo Luis Felipe Llovera Paez Vallenilla Lanz Perejimenes por supuesto El Mundo Lubongo Cabello y demás funcionarios de ellos abrieron exactamente un centenar de expedientes en dos años de investigación abrieron un centenar de expedientes a estos funcionarios y estos fueron abiertos por la Contraloría y la Fiscalía General de la República entre el año 58 y 59 en donde solo se limitaron a investigar antiguos funcionarios es decir a pesar que en el mismo despacho presidencial de Huelva en la Razal había corrupción eso no se investigó hasta años después porque la Fiscalía y la Contraloría estaban dedicados al 100% a investigar a estos antiguos funcionarios no fue disculpa no fue una investigación llevada por el mismo gobierno encabezado por Pérez Jiménez no 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 claro al tratarse una dictadura pues bueno exacto hay quien puede decir hay quien puede decir que bueno la dictadura no hay división de poderes y tal fue una investigación realizada que estaba no precisamente lo que dices para que no vengan a decir que es que ellos mismos estaban o sea que no eran menos casos porque ellos mismos se estaban investigando ah no exacto en absoluto esto fue esto fue la Fiscalía y la Contraloría de la Democracia ya el país en democracia en el año 58-59 y parte del año 60 esto no fue no fue el mismo gobierno de Pérez Jiménez no fue algo que hizo la dictadura esto fue algo a lo que se dedicó al 100% la Fiscalía y la Contraloría años después del derrocamiento de Pérez Jiménez que lo derrocan en el año a principios del año 58 claro recuérdanos entonces el contraste entre los expedientes de Betancur y los anteriores 10 años ah exacto lo que te está diciendo en términos cuantitativos en solo un año de Betancur se abrieron cuatro veces más expedientes por corrupción que lo que se dedicó la Fiscalía y la Contraloría en el año 58-59 a los 10 años de dictadura del 48-58 y luego con Leoni la tendencia se mantuvo la tendencia aumentó no la tendencia con Leoni fue en aumento de hecho en el año 66 se sustanciaron 600 600 si no me equivoco 600 expedientes por corrupción y las cifras en Bolívares es aún más aún más alta de lo robado de lo peculado exacto que esto es una medición cuantitativa si lo lleváramos a lo cualitativo puede que incluso sea más escandalosa la la diferencia exactamente porque fíjate estos mismos historiadores todos todos parecen convertir la misma opinión en que la corrupción en las dictaduras del siglo XX como por ejemplo la de Juan Vicente Gómez y la de Pérez Jiménez se limitaba solo a los altos funcionarios eso está todavía por determinarse si realmente Pérez Jiménez robó y si robó cuánto se robó pero esto según estos mismos historiadores que defienden la narrativa de la democracia pues están de acuerdo con que esto era algo limitado al parecer entre solo los altos funcionarios digamos que era un patronazgo es solo algo de los altos funcionarios aquí estamos hablando no solo de altos funcionarios del partido y del gobierno sino también de la pequeña corrupción de los funcionarios que muchas veces pasan desapercibidos ok y puedes desarrollar yo quería que habláramos y tú también querías hablar sobre tanto la corrupción de León antes de seguir ya antes de pasar el tema de la corrupción tú querías desarrollar varios puntos sobre León y sobre lo que vino después sé que es un tema muy extenso desarrollate o sea extiéndete todo lo que tú quieras y sobre también el tema de la lucha anticorrupción o sea hubo la democracia luchó contra la corrupción o sea que te estoy lanzando hay muchas cosas pero desarrollalas con calma para responder a esa última pregunta que es muy importante la que acabas de hacer sobre si la democracia luchó contra la corrupción o no si se crearon organismos si se crearon mecanismos para luchar contra la corrupción el problema es que hay que jugar si estos mecanismos fueron efectivos o no porque si por ejemplo en el año 82 esto yéndonos un poco más adelante no abondaré ahí pero yéndonos al año 82 se promulga la ley de salvaguarda del patrimonio público pero juzgando los resultados uno se hace la pregunta es que si esto realmente valió la pena para qué sirvió porque es que hasta los mismos organismos como la fiscalía sacaban informes anualmente diciendo los organismos actuales para combatir la corrupción son insuficientes entonces sí hubo una autocrítica sobre todo en la segunda etapa de la democracia pero esto no lo redime de todo lo robado o de todo lo malversado de los sobornos dados y prestados y cual con respecto al gobierno de Leoni que también me preguntaste aquí no andaré tanto como en el gobierno de Tancur porque son muchísimos más casos pero sí puedo contar sobre uno de los más emblemáticos por ejemplo bueno ya comenté que en el año 67 el presidente de la comisión investigadora de enriquecimiento lícito dijo que había un crecimiento exponencial entonces en efecto respondiendo a esta otra pregunta que me estaba diciendo hace un rato los casos de corrupción sí iban en crecimiento Venezuela los casos de corrupción sí iban en crecimiento entonces por mencionar uno de los casos también relacionados al tema de la reforma agraria en el año 67 en el año 66 perdón el diario crítica de Maracaibo realizó una denuncia pública en el que uno el presidente de la asamblea legislativa del estado Zulia Silberto Martínez se había llevado algunos tractores del instituto agrario nacional para su finca para propio peculio en consecuencia el director Miguel Ángel Capriles Ayala que a algunos les sonará este nombre de Capriles Ayala Miguel Ángel Capriles Ayala fue detenido junto con su con su director de redacción Oswaldo Sotillo porque se negaron a revelar quién había publicado la denuncia es decir estamos ante un claro encubrimiento de 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 Silberto Martínez un adiós que además que se unió a Acción Democrática en el año 42 o sea uno de los primeros militantes de Acción Democrática cuando apenas era un partido menos de 20.000 militantes y que en el año y que durante la Junta Revolucionaria de Gobierno él junto con otros adecos como Luis Hurtado Higuera fundaron más de 40 sindicatos o sea este es un tipo viejo de Acción Democrática no estamos hablando de un tipo cualquiera claro esta estas personas fueron detenidas durante cuatro meses arbitrariamente en donde no se les había un proceso legal y ni siquiera fueron detenidos por la PTJ Reinaldo ni siquiera fueron detenidos por la PTJ que era el organismo competente de los de este de este tipo de casos sino que fue la la policía política de los de los de los años 60 los tuvieron presos durante cuatro meses y no fue hasta que el caso pasó a un tribunal de Barquismeto que directamente los absolvieron y después las autoridades se negaron a investigar el caso entonces no hubo hubo impunidad ahí no se le no se inició una investigación ni se dictó auto de proceder contra estas irregularidades todos estos crímenes quedaron impunes tanto la detención arbitraria de dueños de un medio de comunicación como el como el el presunto o más bien el culpable de haber del del propio pecullo es que es que el encarcelamiento de un periodista que denuncia una irregularidad es precisamente o el encargado del medio que denuncia una irregularidad es precisamente el tipo de cosas que los más fervientes defensores de la democracia dicen que es inaceptable que ocurra una contradicción total al planteamiento o la narrativa oficial que es otro tema que tampoco se dice mucho y tú también hablas de un caso es muy común en la política venezolana y en la opinión pública venezolana no es que él no sabe es que el presidente no sabe que esas cosas están pasando o es que lo tienen engañado tú por ejemplo hablabas de en ese artículo de León y tú haces mención por ejemplo un caso directo de la familia de León respecto a su hacienda a la hacienda que ellos tenían ¿puedes hablarnos de eso por favor?